Sigue, sigue ¡Anticipo! ¡Anticipo! ¡Un momento! ¡David! ¡Mani! ¡Inteligencia! ¡El chavito! ¡El chavito con la oreja, eh! ¡Venid! ¿Por qué no hay fuera? ¿Qué es el centro? ¡Y el que entre es tuyo! ¡El que entre, David! ¡El que entra! ¡Sigue, anda! ¡No llega! ¡Squiz! ¡Sí! ¡Calma! ¡Calma, Luis! ¡Sube! ¡Tiene a medio! ¡Aplausos! 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 ¡Alé! 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 ¡Pase por delante! Lleva, Lleva, Lleva. 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 Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, 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 Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva, Lleva. 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 Lleva, Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva. Lleva, Lleva.